Bueno, pues aquí estamos en una nueva sesión, esta vez acompañado de unos amigos de Juanjo y Rocío, con Desi y un servidor. Y el amigo Miguel, claro, que es el cámara, que está detrás de las cámaras. Y nada, estamos a primeros de primavera, aquí en el base de Orellana, y vamos a abordar unas cuantas noches, unos cuantos días, ¿verdad? Yo creo que tenemos una sesión por delante bastante entretenida, tenemos un tiempo muy variable. Están ya las carpas moviéndose en las orillas, donde hay mucha planta acuática, creemos que vamos a tener algún problema para meter las cañas y para sacarlas, porque tenemos mucha planta acuática entre medias, pero la verdad es que hay una actividad, ¿verdad? Todo el rato saltando. La verdad es que sí, que se mueven mucho, tanto por el día como por la noche. Por la noche, el primer día, creemos que vamos a tener más actividad. Esperemos, vamos a echar a las cañas, que hemos llegado de milagro y vamos a ver qué tal la primera noche y os iremos contando. Vosotras, ¿qué tal? ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? ¿De la sesión? ¿Pinta buena? ¿Pinta bien? Sí, lo que parece que sí, ¿no? A ver qué tal se da. A ver qué tal se da. Como hemos dicho, la primera noche hemos visto bastante actividad. Por lo menos nos lo pasaremos bien, ¿verdad? Pues nada, si salen peces, pues os lo iremos contando. Estamos sondeando la zona ahora mismo y estamos viendo que tenemos mucha planta acuática, mucha profundidad. Lo que quiero es echar una cañita que esté más cerca de las algas. Aquí te cae a la orilla y con menos profundidad. A ver si acaso, con los calores de la fresa y tal, puedo tener una picada de una carpa de buen porte. Como podéis ver, tenemos 6,5 de profundidad y nos va subiendo. Cuando nos vamos arrimando a la planta acuática, nos va subiendo y esa es la terraza que queremos buscar. Una terracita que esté a unos 4, 4 metros y medio, que yo creo que es la profundidad muy idónea para pescar hoy. Como podéis ver, ha limpiado, parece que está algo más limpio y cuando comience la planta acuática es donde la quiero echar. A ver si encontramos una zona buena. Y nada, en esta ocasión pondré una mallita y cebaré con un par de palas de grano suelto. Como podéis ver, ya empezamos a tener planta acuática. Y es lo que estamos buscando. La verdad es que son comienzos de fresa y hay que intentar localizarlas aquí. Y ahora he hecho 400 golos. La verdad es que son comienzos de fresa y hay que intentar localizarlas. y ya se encuentran en la zona. Vaya arranque. Vaya arranque, tú. Mira, mira. Y ya se ha metido dentro de las plantas. Vaya arranque que he tenido. Vaya arranque, tú. Ya ves cómo se meten las plantas. Que va como a tironcinos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ha pegado un arranque que no vea, ¿sabes? Están súper fuertes. Están súper fuertes. Ve cómo están las plantas. Pim, 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 pim. Ve. Eso es que está bajando el hilo por varios cepillones de plantas. Pla, 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 pla. Ahí tenemos suerte. El problema, recuperamos bastante. Porque está... Esperamos. Esto es hasta que la carpa se ponga en un cepillón de plantas. Cuanto que se ponga en un grupo de plantas, ya de ahí no sale. Ya toca meterme con la barca. Ve. Plim, 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 plim. Va saliendo poco a poco de las plantas mientras que salga. Plim, 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 plim. Que hasta que he ido a por la caña me he tirado un buen rato. Se ha tirado un buen rato tirando, ¿sabes? Pues nada. Se ha... Ha llegado hasta donde ha podido. Y ya no ha ido narices a meterla. Así que voy a... Voy a meterme con la... Con la barca. Pero ya la he metido en algún sitio. Así que... Así que... Tengo aquí las... Míticas catiuscas preparadas. Para esto. Ve, mira, ahora está tirando ella. No, si está tirando. Tengo un alicate en el bolsillo, no sé por qué. Es muy importante dejar la barca como veis preparada. Con la sacadera y todo. Por si... Pasan estos casos. Pues directamente... Se mete uno para dentro. Y con las linternas, pues... Y que no hace viento. Si hiciera viento, no me metía. Pero si no hace viento, voy directamente al sitio. Así que nada. Os lo contaré a la vuelta. Y para adentro. Bueno... Pues antes de acostarnos... Hemos tenido apenas una arrancada. Pensamos que... Que era un descenso. Pero cuando ha llegado no. Hoy somos... Capaces de que no se metan unas plantas acuáticas. Y la podemos sacar a su orilla. Pero mira. Tengo dos rozones. Le tengo muy cerrado el carrete. De nada que le hago y se va. Y esta mete la planta acuática. Ahí quiere salir. Me pone un poquito más atrás. A ver si le gano algo más altura. Pero está prendida de la planta acuática ya. Mira. Y ahora parece que... Ahora parece que quiere un poco. Mira. Todos los tironcillos. Así logro. Mira. Ahora parece que ha cambiado. Es que hay muchísimas plantas acuáticas. Y en cuanto que se mete la planta acuática es imposible. Va a ver que coge la marca. Sí. Sí. Por qué. Está muy metida la planta acuática. Llegó de la barca. Está muy metida la planta acuática. Llegó de la barca. Era el domo yendo al bosque. Aquí en esta lluvia. Está de lujo. Ahí está. Ya nos hemos echado la foto y la hemos grabado. Ahora vamos a ver si la soltamos. Para que otro pescador la pueda disfrutar. Usamos un poquito de agua. Vamos a ver si nos podemos ver. Muestralo un poquito. A ver. No lo he dicho. Qué bonitos son. Son preciosos, la verdad que son preciosos. Estos animales la verdad son preciosos. que nos dan unas alegrías bárbaras y más cuando pueda un animal de este calibre. Están con la hueva ya preparada. Creo que estamos todavía en pleno invierno. Están a puntitos. Bueno, pues vamos a soltar. Mira que tranquila se va. La verdad que es un animal precioso. Un chapuzón, ¿no? Bueno, ahora os voy a mostrar la captura que cogimos anoche. En esta ocasión otra vez repetimos con melocotón, una chufita XXL y un maíz Inmortal. Y ha salido esta preciosa común. Así logro sacarla. Está todavía muy activa. A ver si me deja mostrarla. Bueno, pues aquí la vi. Una preciosa común de orellana. Creo que es un macho. Con algunas heredillas de guerra. Venga amiguita. Esta otra. Bueno, pues estamos a primera hora de la mañana. Vamos a echar las cañas. Como ayer tuvimos bastantes picadas. Las quedamos fuera al agua. Y os voy a enseñar cómo vamos a reponer el cebado. ¿Vale? Es muy sencillo. Simplemente usamos mis de semilla. Para PVA. Aunque daría igual porque la estamos echando con la barca. Pero bueno, luego si se levanta aire, pues podemos tirar de aquí también para la malla. Pues nada, abundante. Maíz, chufa, trigo, cañamón, avín. Hay de todo. ¿Vale? Luego pues le metemos un poquito de peles de disolución rápida de carbide. En este caso son de melocotón y de melón miel. Están los dos mezclados. ¿Vale? Y remuevemos un poquito. Echamos un poquito más de peles. Porque esto va a ayudar a que se haga muchas micropartículas en el fondo. Cuando pase la calpa, se va a mover así un poquito de nube. Y va a quedar muy bien. ¿Vale? Y luego para finalizar. Me gusta mucho meterle los boilies estos, por ejemplo, de melón miel. También de carbide. Que son de disolución. Tienen buena disolución. Y nada, meterlos enteros. ¿Vale? Y algunos partidos. ¿Veis? Se desmigajan bastante bien cuando los aprietan. Y así partiditos. También van a aportar un toque de mayor... Mayor tiempo en disolución. Los peles se van a disolver antes y luego después los trocitos de boiling no se disolverán. O se disolverán a lo mejor al día siguiente. Y eso va a ayudar a que la... A que la carpa, pues... Cuando llegue, pues tenga un cebao bastante... Variado. Sobre todo. ¿Vale? Que le atraiga, digamos, ¿no? La curiosidad. Pues estamos pescando casi. Ahora ya de día. El pez está viendo el cebo. Entonces, pues interesa bastante esto. ¿Sabes? Entonces, nada. Pues le partimos unos cuantos boilies. ¿Vale? Y luego después se lo mezclamos todo. Y nada. Como veis, pues una mezcla bastante... Bastante curiosa. Y nada. Con esto vamos a cebar. Bueno, señores. Vamos a enseñar la carpita que ha salido esta noche. Cuando más frío hacía. Y nada. Una preciosidad. Ya a punto de sobar. Como son las de estas primaveras. Como están en primaveras. Que están preciosas las carpas. Sanísimas. Y nada. Aquí la tenéis. Una buena. Otra inquieta. Preciosa. Ha dado una lucha increíble. Están empezando a crecer las plantas acuáticas. Y es increíble. Cuando más frío hacía. Ha pegado una arrancada. Y aquí la tenéis. Una preciosidad. Pesa lo suyo. Una preciosa. Joya de Orellana. Vamos a ver si la soltamos. La chufa de melocotón. La chufa de XL melocotón. Equilibrada. Con dos maizitos amarillos. Está dando un resultado tremendo. La verdad es que yo creo que se van al color. Aunque sea de noche. Pues esta vez se habrá ido al sabor. También es verdad. Y con el sabor melocotón. Así. Fruta madura. Está yendo de lujo. Las que estamos picando por el día. Desde luego. Están yendo todas a dulces. La verdad es que está. Que está muy bien. Esta ya te digo. Esta en este caso. Ha sido una preciosa. Trasnochadora. Que ha picado esta noche. Cabeza tiene. Vamos a ver si la soltamos. Y se va comiendo. Y engordando. Pal de sobri. Preciosa. La chercha. Como veis. Me pegamos la carpa. Esa es la soltera. La soltera. Ya sola. Se lava. Y ya está. Ya sola. Y ya está. No vale. Ya se va. Conducido. Cuatro. Ya está. Esa es una mayoria. y a echar esta caña directamente en la zona donde creemos que vamos a tener varias picadas porque han saltado cuando hemos llegado al puesto, han estado saltando de la orilla de enfrente y la habíamos echado cerca pero le hemos visto que están saltando de la orilla de enfrente porque se ve que o se están reproduciendo o están casi casi porque levantan la cabeza, entonces la vamos a echar pues a la orilla de enfrente pero donde podamos porque está lleno de planta acuática y bueno aunque no la echemos cerca donde están las carpas y quizá la echemos en demasiada profundidad para lo que son estas fechas vamos a ir buscando digamos la rampa de subida, lo que es la subida del cauce de la canal del medio y donde veamos que no hay planta acuática y luego empieza a ver, o sea digamos como en la frontera entre que empieza la planta acuática y no, eso suele ser bastante rápido porque es cuando empieza a dar la luz bastante para que crezca la planta y luego antes no hay nada de planta, es lo que creemos que va a pasar, entonces como va a pasar en otros años, entonces lo que voy a hacer es colocarla con la sonda, me voy identificando y me voy acercando ya a la otra orilla, estaré como unos 100 metros de la otra orilla y por aquí cerca voy a voy a echando las cañas para que para que veáis como está, en este caso llevo una chufa de piña colada con un popá también remojado en piña vale que con este color amarillo y la piña pues me está dando bastante buen resultado, os digo cualquier sabor al frutado va a ir bien, vale entonces pues vamos a ver si la puedo entrar y como veo esto, bastante profundidad pero bueno vamos a echar ya la caña por aquí, ya está subiendo veis, ya está el escalón aquí y ya está, está Desi en la orilla y nada esto es simplemente como veis una chufa una chufa equilibrada con un popá de 14 y la soltamos despacito hasta que llega al fondo, vale lo notamos cuando llega al fondo veis, ya llega al fondo veis, ya no tira más, entonces lo tocas un poquito, haces así con la mano para decirle que ya recoja y el cebao que hemos hecho antes previamente, abriéndolo un poco, por un lado y como nos ha arrastrado la barca, por el otro lado y ya con eso está el menú hecho mira, si, pero aquí está la tierra, no creo que se haya saltado Bueno, pues vamos a tener una arrancada mientras que nuestra compañera estaba sacando la la captura y vamos a ver si es que se han cruzado, es que tenemos otro pez si, 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 la tiene una patina, mira, 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 mira mira el freno Bueno, ahora comiendo, como suele pasar siempre la ley de Mulfi, pues se nos ha arrancado, es curioso, se nos ha arrancado dos cañas a la vez, primero la de Rocío y ha perdido el pez y a la vez, como habéis visto, se acaba de arrancar la caña de la izquierda de Juanjo y nada, como está lleno de planta acuática este playón, pues nos hemos metido a por ella y vamos a ver, tiene buena pinta porque está a 200 y pico metros y ha tirado hacia delante como las que nos han picado esta noche y tiene buena pinta, así que, pues aquí estamos, en directo. La verdad es que sí, se ha metido mucha planta acuática, como que tengo una planta acuática haciendo presión ahí en el hilo, ¿no lo ves? Sí, pero eso... Ahora cuando llegue la... le pegas un suave subida, pues ven. Sí. ¿Este se va a quitar bien? No, eso ya está levantado, eso no pasa. No, eso ya está. Sí, puede ser. La he visto subida arriba. Despacio, ¿no? Tampoco tiene mucho, eh. No, no, no. Que vamos derecho. Si la he recogido, porque... Por eso, por eso quería haberle dado más... Más rápido. Vamos a salir toda la calle. La planta acuática es un rollazo, hemos sido capaces de evitar la planta acuática, pensábamos que estaba enganchada ahí. Directamente hemos pasado por encima, ¿sabes? Sí, no veas. Sube, sube, sube. ¡Qué chica! ¡Hostia, tú, qué barbo! Yo creo que es un barbo. Este no le hagáis caso. Muy buena, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Sí, señor! No, pues es grande, ¿eh? Bueno, parece ser que la chufa de melocotón sí que nos ha resultado, no, pero no. Cuando te llevas en el agua, te llevas una hora escasa. Una hora escasa, era una chufa de melocotón y una mallita de peles. De garbaria sí que iba bastante bien. Esos peles se deshacen muy rápido y además con la temperatura que ya tenemos en el agua. Se ha echado con mallas. Se ha echado con mallas. Claro, por medio del aire. La primera otra cosa. Se ha levantado el tiempo. Estamos bien, estamos bien. Se ha echado una buena mallita. Ya dije que era ponernos a comer. Era ponernos a comer y arrancarse las cañas. Y lo malo es eso, que se han arrancado las dos a la vez y la de Rocío se ha soltado. Y es que cosa, y se ha arrancado al lado, macho. Qué bien. Qué bien. Pues muy bien. Hacen un doblete. Y bueno, pues más contenta que nada porque ya tenemos otra captura. Sí hombre, hay una buena racha tanto por la noche como por el día. No podemos quedar. No estamos durmiendo, pero bueno, con lo menos. Bueno, bien. Sí, ahora con la que están empezando a fresar, pues imagínate. Bueno, pues aquí tenéis la que ha salido a la hora de comer. Bien, como habéis podido ver. Llevan las cañas por un poquito de tiempo. Una postura de melocotón, como siempre. Y una malla de pele. Me han dado este ejemplar. La verdad que me hubiera gustado que hubiera sido más grande. Pero bueno, esto un poco nos defrauda. Bueno, pues vamos a soltarla. Otra vez. Puedo picar. Vamos. Bueno, pues antes de que se haga de noche, quería preparar los montajes para echar las últimas cañas que he tenido fuera. Como hemos perdido algún anzuelo y que más, lo hemos despuntado. He preparado para hacer un montaje anti expulsión. He preparado el high en un trenzado de armacor de 50 libras. Aquí lo tenéis. Porque, aunque es un trenzado muy resistente, es muy fino. Y la verdad que para esto viene fenomenal. Luego, vamos a utilizar el multraz de corda para darle la rigidez. Bueno, pues vamos a ello. En esta ocasión, como podéis ver, pasamos el trenzado por ahí. Por el high. Y utilizamos el multraz. Como podéis ver, es un montaje muy sencillo y muy simple. Y nos está dando unos resultados maravillosos. La verdad, estamos utilizando los anzuelos kamakura de corda. Y aunque no me inspiraban mucha confianza, la verdad es que me están dando unos resultados muy, muy buenos. Tengo una punta muy afilada y me han dado unos resultados espectaculares. Yo creo que esta noche, como todas las picas que estamos teniendo, las estamos teniendo dulces. Quería probar el melón miel con una chufa de melocotón. Por probar algo diferente. Así que, vamos a seguir. Hay mucha actividad de peces, así que deberé preparar por lo menos un par de montajes. Y a ver qué tal se da la noche. Como podéis ver, es un montaje que queda muy rígido. Y aquí tenemos la movilidad de la microanilla. Y nos haría la anti expulsión. Como veis, los kamakuras son un anzuelo muy, muy afilado. Y va muy bien. Como hemos dicho, maicito de inmortal. En este caso, el melón miel. Un maíz morado. Y quiero combinarlo este golpe, el melón miel con el melocotón. Con su sabor es muy parecido. Y me ha dado buena sensación. Con una chufa. Yo, en este caso, mi compañero está probando la chufa con el pop-up. De melón miel. Y yo estoy con el inmortal y la chufa. Y aquí tenéis el montaje que estoy utilizando yo para esta sesión. Como veis, es un montaje muy sencillo. Y unos resultados espectaculares. Lo combinaremos, en este caso, con una mallita. De peles de carbay. De aroma melocotón también. Y a ver qué tal sea de la noche. Lo mismo. Lo bueno. Lo bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada, meterse con la barca porque con el mar de plantas acuáticas que tenemos delante, como para, ¿no? Así que nada. He optado esta vez por los Shimano 10.000, los Big Master, porque tienen más capacidad de hilo, con un 0.35 para que corte mejor las plantas acuáticas. La verdad es que está funcionando. Está funcionando muy bien. Como veis, queda muy bien equilibrada en la caña de 8 pies. El abstracto del Sony. Y como veis, pues hay 500 metros de hilo y le falta bastante, así que nos quedan unos 200 metros de lucha. Bueno, se ha levantado oleaje, entonces la planta acuática está metida para adentro. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Así queda. Y bien. Veo cómo está el hilo, la caña. Fatal. Así que vamos a ver. Esta estaba, creo, si esta es la última de acá. Si es la última, estaba con el popa de menos miel y una chufa de melocotón. Al popa naranja. Estoy probando colores. Por los sabores, estamos viendo que todos los sabores de afrutado están funcionando muy bien. Entonces ahora estoy probando un poquito a ver qué color es el que mejor está entrando. De momento el amarillo, floro y el naranja, bueno, que es normal. Tampoco estamos descubriendo a las Américas, ¿sabes? Pero estamos viendo que esos dos colores están en floro. A los 4 o 5 metros que es donde estamos poniendo las cañas. Que es donde hay planta acuática, que no hay planta acuática. Estamos viendo que están funcionando muy bien, muy bien. Estamos haciendo picadas cada hora. Cada hora sí estamos tirando arrancadas. Y bueno, y por el día. Por eso me estoy metiendo con colores. Porque están picando, aunque no son las más grandes por el día, que están picando más grandes por la noche. Por lo menos estamos descubriendo que, bueno, estamos viendo que los colores también están funcionando. Cosa que estoy yo hasta ahora, pues no me había dado cuenta. Que oleaje tenemos, ¿eh? Hay marejada... Marejada de componente sur. Marejada de componente sur. ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! Y pensamos que era pequeña, ¿sabes? ¡Hostia, tú! Bueno, pues como veis, estamos ahora mismo rodeados de planta acuática. Planta acuática bastante dura, no es una planta acuática normal. Y no podemos ahora hacer nada, menos mal que tenemos los remos. Vamos a intentar salir y encontrar un pasillo para volver a los bibis, porque nos ha llevado la carpa a la misma otra orilla. Muy bonita. Pensamos que era más pequeña, pero nos ha sorprendido. La verdad es que se nos ha metido directamente en la otra orilla. Y muy bien. Cosas que pasan ahora en primavera. No. 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 No.